¿Qué preguntas hacerle y qué preguntas no hacerle al tarot? Hagan preguntas abiertas, no hagan preguntas cerradas. Traten de dar información, especifican sus preguntas porque así el tarot puede responderles mejor. No se hagan trampa ustedes mismos, no hagan preguntas para salir de una situación o para quitarse responsabilidad. Confíen siempre en ustedes mismos y anoten la pregunta en un cuaderno porque eso los va a ayudar a no traicionarse y leer lo que ustedes quieren ver. ¿Qué camino debo recorrer para? ¿Cómo debo comportarme en esta situación? ¿Cuál es la mejor manera y cómo puedo superar a? ¿Qué tipo de preguntas no pueden hacer? ¿Será que Pepito de verdad me está poniendo los cachos con esa niña a la que le puso like hace 777 días en Instagram? ¿Conocí a Pedro ayer en Tinder, es el amor de mi vida? No, esa pregunta tampoco sirve. Para más dudas acerca de qué preguntas hacer y qué preguntas no hacerle al tarot, los invito a consultar esta guía. ¡Gracias!